Hay que arrancar mil cabezas y se ofrece un millón Para hacer que la nación reparta bien su riqueza No tendremos compasión y actuaremos sin cautela Quien ofenda a Venezuela morirá en el paredón Pretenden con represión silencia la rebeldía Quien tiene la gaita mía pidiendo liberación Para salvar la nación de los traidores de oficio Que sin fórmula de juicio irán hasta el paredón Pretenden con represión silencia la rebeldía Quien tiene la gaita mía pidiendo liberación Para salvar la nación de los traidores de oficio Que sin fórmula de juicio irán hasta el paredón Hay que decir aunque duela que la vida está en un hilo Porque ahora en Venezuela no hay ni el derecho al asilo Mientras que los oligarcas, las difundistas ladrones Tienen testias retenciones que la vida nunca abarca Pretenden con represión silencia la rebeldía Quien tiene la gaita mía pidiendo liberación Para salvar la nación de los traidores de oficio Que sin fórmula de juicio irán hasta el paredón Pretenden con represión silencia la rebeldía Quien tiene la gaita mía pidiendo liberación Para salvar la nación de los traidores de oficio Que sin fórmula de juicio irán hasta el paredón Hoy mucha gente se asusta Porque saben que vendrá Una nueva sociedad mucho más digna y más justa Porque no es justo que el pobre No tenga para almorzar Mientras que al rico le sobra la plata para guardar Pretenden con represión silencia la rebeldía Quien tiene la gaita mía pidiendo liberación Para salvar la nación de los traidores de oficio Que sin fórmula de juicio irán hasta el paredón Pretenden con represión silencia la rebeldía Quien tiene la gaita mía pidiendo liberación Para salvar la nación de los traidores de oficio Que sin fórmula de juicio irán hasta el paredón ¡Golpe! Lucharemos codo a codo seguro de terminar Con la injusticia social sin que nos importe el modo No dejo de peregonar Porque los oligarcas saben Que al pueblo ya no les cabe más injusticia social Pretenden con represión silencia la rebeldía Quien tiene la gaita mía pidiendo liberación Para salvar la nación de los traidores de oficio Que sin fórmula de juicio irán hasta el paredón Pretenden con represión silencia la rebeldía Quien tiene la gaita mía pidiendo liberación Para salvar la nación de los traidores de oficio Que sin fórmula de juicio irán hasta el paredón